... Buenas a todos y bienvenidos a los informativos de Canal Sierra de Cádiz. Hoy, viernes 30 de julio, comenzamos con estos titulares. Última hora del COVID en la Sierra de Cádiz. Nueva iniciativa en Algar. Mario Márquez nos presenta su último videoclip. Vamos a informarles ahora del COVID en la Sierra de Cádiz. La Junta informa de 69 nuevos contagiados por COVID en la sierra. 25 en Arcos de la Frontera, 12 en Puerto Serrano, 8 en Grazalema y Olvera, 5 en Villamartín, 3 en Prado del Rey, 2 en Algodonales, Espera y Torre Aláquime y 1 en Algar, el Bosque, respectivamente. La tasa media en la sierra se sitúa en 468,1. Las tasas más altas en la sierra se encuentran Olvera, con 1.004,7 de tasa de incidencia, ya supera los 1.000. Grazalema, con 993,5, Torre Aláquime, con 879,4 de tasa de incidencia, Algodonales, con 853,6 y Arcos, con 649, son las tasas más altas de la sierra de Cádiz. En cuanto a vacunación en Cádiz, provincia, tenemos con al menos una dosis un 66,8%, que equivale a 831.000 personas. Y con la dosis completada tenemos un 57,9%, que corresponde a las 700.019 personas. Hemos estado con José Carlos Sánchez, alcalde de Algar, que nos ha hablado de volver a recuperar aquellas tradiciones antiguas que se han perdido. Pues nada, se nos ha ocurrido la magnífica idea de que estamos viendo que las tradiciones de nuestro pueblo, de aquí, de la comarca de la sierra de Cádiz, bueno, pues se estaban quedando un poco atrás, bueno, y se nos ha ocurrido la magnífica idea de declarar patrimonio inmaterial de la humanidad a las charlas en la calle. Es decir, que los vecinos salgan a la calle, a sus puertas, a sentarse con la familia como antiguamente, donde puedan charlar, conversar, incluso me atrevo a decir, a cotillear. Que antiguamente decían, mira cómo va este, cómo va vestido, cómo va peinado, y volver a las tradiciones antiguas, porque ya estábamos con el tema del WhatsApp, el teléfono, y ya en el confinamiento, como habéis visto, pues las videollamadas, que estaban de moda, y yo creo que tenemos que volver a una tradición antigua, como es salir a la calle al charlar. La verdad que la idea, aunque es antiguísima, es lo de sentarse a la gente al fresco, pero la cuestión de recuperarla es novedosa y es una cuestión que está bien que el teléfono haya tomado a gala. Porque es verdad, todos recordamos a esas personas sentadas en las puertas, se hacen corrillos, estaban las mujeres, estaban los hombres, como dice bien el alcalde, pues hablaban de que sin arreglar esta calle, que si mi niño está malo, que si mi niño no ha comprado un traje, que, en fin, 20.000 historias, que son tradiciones de los pueblos que no se deben de perder. Claro, así es. Bueno, yo recuerdo, pequeñito, sentarme en la puerta con mis vecinos, donde las puertas estaban abiertas de par en par, incluso me atrevo a decir que mi casa, pues la llave puesta todo el día en la puerta y nos íbamos a comprar a hacer las cosas del día a día y la llave puesta en la puerta. Entonces, yo creo que es muy bonito volver. Yo es que lo recuerdo cuando se lo denominó esta idea, es que se me vino a la cabeza esa imagen fotográfica cuando yo estaba sentado en mi calle, con mis padres, mis hermanos, los vecinos, nos juntábamos todos y allí hablábamos el día a día de lo que iba pasando, igual que ahora están las redes sociales, pues antes era el día a día en la calle. Y además, con una cuestión, que incluso, como usted bien dice, cuando era uno pequeño, entraba en cualquier casa de cualquier vecino, porque las casas estaban abiertas, que querías beber agua, ibas a la nevera y cogías el agua fresca o la cogías de grifo y ni había ningún tipo de problema. Como bien dice José Carlos, las puertas estaban abiertas y entonces había un compañerismo, una vecindad que ahora parece que está un poquito más, no sé si decir, aislado, o no sé qué palabra que calificativo utilizar, o más distante, ¿no? Claro, como bien tú dices, es verdad que hemos vuelto a otros tiempos donde quizás, pues ahora mismo, no tengamos la misma seguridad de antes o no tengamos la misma, como estábamos con, yo qué sé, yo estaba allí sentado en la puerta y yo tenía una tranquilidad que quizás ahora no la tenemos. Pero bueno, eso es lo que poco a poco tenemos que ir volviendo, a esa tranquilidad en las calles, a que estemos tranquilos con las puertas abiertas de par en par, como tú bien has dicho, de que un vecino entre a tu casa y que no te tenga que pedir permiso para tomar un vaso de agua o incluso coger una galleta porque sabes dónde están. Y yo creo que eso es lo más bonito. Y os cuento también, pues, que hoy hemos iniciado ya, hemos estado en contacto con la delegación, con la delegada de Cultura de la Junta de Andalucía, Mercedes Colombo, y acabamos de iniciar ya los trámites para declarar la charla al fresco en Algar, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. O sea que... Bueno, ya está puesta la primera piedra, ¿no? Está puesta la primera piedra para conseguir lo que es justo por ahí. Y es verdad, y abordamos otras cuestiones, es verdad que incluso había personas mayores que se quedaban dormidas en la sella. Y cuando iban a contar, venga, que nos vamos ya para adentro. Pero lo mismo a las 12, o no, a las 1 a las 2 de la mañana. Y son tradiciones que es verdad que hoy venían andando por la calle y los veían sentados frescos y decían, mira, pues, todavía voy a buenas horas a casa. Esperemos que llegue algún puerto de la iniciativa que tenéis del Ayuntamiento de Algar. Así es, yo recuerdo a mis vecinos, cuando yo venía a casa, ya era un chavalón y yo ya venía a casa, que íbamos a lo típico de los chavalillos, a comprar el kiosco, a la calle, al parque, y volvía y yo me encontraba a los vecinos dormidos a las 12 de la noche en la calle, en su silla, en su hamaca. Entonces, eso es bonito y que tú ves a un vecino y que tenga la tranquilidad del mundo, que su puerta abierta y él dormido en la calle, pues eso es una tranquilidad que es la que tenemos que volver. De hecho, esa fiesta o ese sueño que se hacía antes de dormir, ahora se hace en el sofá. Pues vamos a intentar de que se haga otra vez en la calle. Yo recuerdo anécdotas de que incluso los niños pequeños, las madres, tendrían una manta en la puerta y se quedaban dormidos, niños pequeñitos, un año, año y poco, y se quedaban dormidos en la misma puerta hasta que ya era hora de acostarse. Pero, en fin, son tradiciones que no se deben perder. Bueno, José Carlos, y haciendo un repaso de la actualidad de Algar, ¿qué proyectos tenéis a corto o medio plazo? Bueno, pues uno de los más importantes, que quizás fue noticia a principios de los años 2000, pues vamos a hacer, y ya hemos presentado el proyecto, y ya nos lo han aceptado, el pabellón, un pabellón cubierto que en Algar, yo creo que es uno de los municipios que quedaba de la Sierra de Cádiz, de la comarca de la Sierra, por hacer. Y bueno, hemos estado trabajando durante mucho tiempo, y bueno, yo creo que va a ser una realidad. Creo que a finales de año, a principios de 2022, empezarán las primeras obras. Y para nosotros es un éxito, porque un pabellón polideportivo no es solo para hacer deporte. Al final, en un pueblo pequeño lo utilizas como un multiuso. Claro, puede servir tanto para los mayores para hacer deporte en invierno, porque en verano lo hacen en el campo de fútbol, y en invierno lo pueden hacer allí porque es amplio, y más ahora con el tema del COVID hay que tener la medida de seguridad. Para los niños del colegio y para cualquier acto que se tenga que hacer, bajo techo y con la medida de seguridad. Nos hemos ido hasta Prado del Rey, donde hemos hablado con Vanessa Beltrán, la alcaldesa, que nos ha hablado sobre las actividades veraneras. Así es, pues hace una semana se terminó el plazo donde los empresarios, la pequeña y mediana empresa de aquí, de la localidad de Prado del Rey, podían acceder a las ayudas que ha implantado el ayuntamiento, y donde casi 100 empresarios han solicitado. Estamos esperando que nuestro secretario notifique el listado provisional y esperemos que la mayoría puedan beneficiarse de esta pequeña ayuda, que como ya he dicho en multitud de ocasiones es poca, pero un empujoncito da, y esperamos que las administraciones superiores sigan empujando y tirando de este barco que han pasado meses muy complicados. Como bien decías, aunque parezca que es poca cosa, porque creo que son 600 euros, pero para el ayuntamiento es un esfuerzo grande, ¿no? Sí, bueno, la partida presupuestaria de las fiestas de la localidad, como no se han podido llevar a cabo, pues ha ido íntegra destinada a estas ayudas para estos empresarios. Pero esto no queda aquí, vamos a seguir trabajando para el presupuesto que se puede destinar a seguir ayudando a nuestros empresarios de la localidad, pues lo seguiremos haciendo porque es la parte que nos toca. También, en otro orden de cosas, también tenéis otra serie de actividades de cara al verano, ¿no? Para intentar un poquito que la gente se entretenga o cuando menos se distraiga, ¿no? El tema, por ejemplo, de los toros, ¿no? Sí, bueno, aquí el verano en Prado del Rey ni se para ni se puede parar, ¿no? Tenemos multitud de actividades, ¿no? La comenzamos instalando los toldos, donde nuestros vecinos pueden hacer diferentes actividades aquí en la Plaza de la Constitución. Y es un atractivo turístico más para que vengan otros ciudadanos a visitarnos. La pueden disfrutar nuestros mayores, también dando el paseíto por la mañana, no tienen que esperarse hasta última hora de la tarde para salir a la calle. Nuestros niños, todos nuestros vecinos, como ya he dicho, pues el turista de a pie. En este sentido, en el mes de agosto, pues comenzamos también en la Plaza del Centro la Ludoteca de Verano. Una ludoteca donde todos los niños desde 4 a 12 años pueden disfrutar desde las 10 y media de la mañana hasta las 1 y media de la tarde. Se harán diferentes talleres infantiles, que como ya he dicho, se llevarán a cabo en la Plaza de la Constitución. Y días intercalados, pues, se dirigen a la piscina municipal, ¿no? Ya que está haciendo tanto calorcito, pues aprovecha también todas las instalaciones que tenemos. Además de esta actividad, pues seguimos con nuestra programación cultural, seguimos con nuestra programación deportiva, que es verdad que los aforos de las actividades están mucho más limitados, pero estamos ampliando más actividades para que ningún vecino de Prado del Rey, ningún niño, ningún joven, ni ningún vecino en general, se quede fuera de estas actividades y puedan disfrutarlo todos. Una ludoteca que es novedosa, porque, bueno, novedosa, que está muy bien ubicada en la plaza, lo pueden traer los niños, los abuelos, lo pueden traer los padres, lo dejan ahí más en un tiempo, un par de horas o tres, no hace tiempo que se cerra la ludoteca, y pueden ir tranquilamente a hacer otras cosas y están los niños ahí bien entretenidos, ¿no? Los niños, porque la plaza se acota, hay un grupo de monitoras que van a estar a cargo de todos estos niños con la finalidad de realizar diferentes talleres infantiles, y como ya he dicho, pues están desde las diez y media de la mañana hasta las una y media, y los padres o los abuelos pueden dejar a sus niños aquí en la plaza con total seguridad, porque ya de lo demás nos encargamos nosotros. Que no es poco, que no es poco cuidar de tantos pequeñitos. Bueno, otra cuestión es que también tenéis esta noche la presentación de la revista cultural, ¿no?, la revista poética, ¿no? Así es, como cada año, el Ateneo Cultural, pues, hace su presentación y desde este equipo de gobierno apoyamos la cultura y, por supuesto, todo este tipo de actividades, así que también os invito a que vengáis a esta presentación, porque de seguro va a estar a la altura de las circunstancias. Y también hablábamos fuera de cámara que estáis preparando algunas exhibiciones ecuestres, algunas exhibiciones de tema de caballo para finales de agosto, primero de septiembre, ¿no? Bueno, eso está ahí. Bueno, que está, bueno, que está, no es que esté ya concretada, pero que está ahí estudiándolo, cuando menos. Está encima de la mesa, no os quiero adelantar nada, porque hasta que las cosas no están terminadas de cocer, no me gusta... Es que te comento, porque es que en Cajito del Ayuntamiento que visitamos, que estamos visitando Cajito del Ayuntamiento de la Sierra, los alcaldes nos comentan, claro, nosotros tenemos ideas, proponemos, pero, claro, va en función de cómo vaya funcionando el COVID y de las posibilidades, porque si, por lo que sea, viene una ola más grande o lo que sea, pues hay que dejarlo, entonces, está planteado, por lo menos, cuando menos está planteado, por si el caso pudiera ser, ¿no? Sí, bueno, hay infinidad de proyectos que tenemos encima de la mesa, pero todo queda en función de cómo se vaya pronunciando el tema de la pandemia. Estamos contentos porque gran parte de la población ya está siendo vacunada, ya están nuestros jóvenes poniéndose la primera dosis, a lo cual aprovecho para darle las gracias a la Junta de Andalucía por la rapidez, ¿no?, con el tema de la vacunación, que es imprescindible, para que podamos seguir trabajando con total normalidad y que todos los vecinos volvamos, como ya he dicho, a esa normalidad tan ansiada, ¿no? Y en tema de obras, ¿qué proyección hay a corto o medio plazo? Bueno, pues como ya te he dicho antes, aquí ni se para ni se puede parar, incluso en el mes de agosto seguimos adecentando calles, seguimos replanteando aceraos y quitando barreras arquitectónicas, ¿no?, porque es un trabajo primordial y estamos dando ahora, trabajando en profundidad con el tema de la seguridad, la seguridad tanto para el viandante como para los que van en vehículos. Y ahora nos vamos a Estaborno, donde hemos estado con el portavoz del PSOE, Juan Sevillanos, que nos ha hablado sobre la problemática de las piscinas. Pues queremos denunciar la forma en que se ha adjudicado la piscina, porque no hemos encontrado una sorpresa. La piscina de Borno, como bien saben los ciudadanos, se inauguró el día 25 de junio, es decir, del mes pasado, que era viernes. Se inauguró, se le adjudicó, vamos, la tenían una empresa que se llama Benítez Cernicerón, sociedad limitada, y cuál es la sorpresa, que ayer jueves empezamos a hacer gestiones en el ayuntamiento, porque claro, el contrato de adjudicación es público, esto tiene que verlo los ciudadanos y tiene que colgarse en algún lado. Total, averiguamos que estaba colgado en una plataforma de contrato de sector público. Fuimos hasta aquí de Inmobren. Entonces, es para la explotación del bar-restaurante y la piscina municipal. Procedimiento negociado sin publicidad, entidad adjudicataria, alcaldía del ayuntamiento de Borno, fiesta de publicación el día 21, ojo, se publica esto en la plataforma, para sacarlo a concurso por el procedimiento negociado, el día 21 de julio de 2007, y resulta que la piscina estaba da y estaba abierta desde el día 25 de junio, 26 días antes había abierto la piscina. Entonces, que me explique el señor transparente, del señor alcalde, que presume de transparente, y ahora va a demostrar la transparencia en este tema, cómo se abre la piscina el día 25 de junio y se publica un concurso en la plataforma el día 21 de julio de 2021. Entonces, la fecha para las invitaciones, porque era el procedimiento negociado, el ayuntamiento invitaba a tres empresas, era hasta el día 12 de julio, la presentación de oferta era hasta el 22 de julio, entonces, fíjense ustedes, cómo se ha adjudicado la piscina de Borno. El órgano de contratación era el señor alcalde, hay una mesa de contratación que se tenía que reunir al siguiente día hábil de finalización del plazo de la presentación para proponer la empresa que se le iba a adjudicar, entonces, resulta que hay un decreto firmado por el señor alcalde, primero firma el pliego de condiciones, segundo, que sacan nuevamente para adjudicar la piscina cuando ya estaba adjudicada de forma ilegal y de forma irregular, aunque no hubiera contrato por medio, pero ya estaba funcionando, y entonces, este pliego de condiciones firmado por el señor alcalde tiene fecha del 9 de julio de 2021, es decir, la piscina abre el 25 de junio al público por la empresa que la tiene y firma el pliego de condiciones el 9 de julio. Entonces, el decreto de adjudicación tiene fecha del 20 de julio, es decir, que el señor alcalde adjudicó la piscina a través del decreto de fecha 20 de julio de 2021, 26 días después de haberse abierto la piscina al público por la empresa que ha sido adjudicataria. Entonces, en este decreto, segundo el ejercicio, la mesa de contratación se reunió el día 19 de julio, o sea, un día antes, habrá que ver qué mesa, porque yo he contratado con uno de la mesa y me da, a mí me han dicho ni pido me despeda. Entonces, habrá que ver que Sanchullo vio aquí. El único licitador era Benítez Cenicerón, es decir, la empresa que se le entregó la piscina para que la abriera el 25 de julio, ha sido la adjudicataria, entonces el alcalde resuelve adjudicársela y demás. Entonces, desde aquí queremos denunciar que nos huele esto un poco raro, de que aquí había un presunto Sanchullo por parte del señor alcalde y la concejal de Hacienda, que él, porque el señor alcalde también delega en esta señorita para que sea ella la cuarta tenisca alcalde, doña Ana Cásmán Núñez, sea ella la responsable del seguimiento para que se cumpla el contrato de adjudicación. Entonces, esto no nos huele bien, porque ¿cómo se abre la piscina? el día 25 de julio y se adjudica el día 20 de julio a la misma empresa. Aquí había una negociación con alguna, había algunas ofertas más, se han invitado más empresas o aquí se ha llegado a un apaño con la empresa que se le ha adjudicado. Entonces, esto no lo tendrá que aclarar el señor alcalde porque este tema huele malo, a nosotros esto nos huele mal. Y dice, señor alcalde, que es tan transparente, que le diga a los ciudadanos cómo se ha hecho esto, que informe a los ciudadanos, le diga, mira, entonces ha hecho así, pero creo que difícilmente lo va a decir. Y seguimos en Morno donde María José Andrades, la concejal de Comercio nos ha hablado sobre las ayudas a los autónomos. Desde la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Bono y Coto de Bono queremos informar a nuestros jóvenes de una subvención llevada a cabo por el Instituto Andaluz de la Juventud. Innoactiva 6.000 se trata de una concesión de subvenciones a personas jóvenes que se constituyan en personas autónomas o en alguna de las formas jurídicas de sociedad para la puesta en marcha de un proyecto empresarial. Estas subvenciones van dirigidas a personas hasta 35 años de edad, residentes en Andalucía y que presenten un proyecto para poner en marcha una actividad empresarial. Para su solicitud se puede tramitar a través de la sede electrónica o bien en alguna de las direcciones provinciales del Instituto Andaluz de la Juventud. El plazo finaliza el 4 de agosto y nada, recordaros que tenemos a disposición de los jóvenes del municipio que quieran solicitar esta subvención una oficina de asesoramiento en la que pueden recibir ayuda sobre este tipo de subvenciones y cualquier otra que sea referente al sector de los autónomos, empresarios y demás. Vanessa Andrades, consejala de infancia de Bornos, nos ha hablado sobre las plazas interactivas que se realizarán en Coto de Bornos. El próximo 2 de agosto nos encontraremos en la plaza Luis Bueno de Coto de Bornos con el programa de las plazas interactivas. Este programa es un programa de ocio infantil y juvenil con diversos juegos de mesas populares y tradicionales para los más pequeños y las más pequeñas de la casa. Nos acompañará una monitora sociocultural que se encargará de hacerles pasar una tarde increíble a los niños y niñas de Coto de Bornos. Los días que estaremos en esta plaza serán del 2 al 4 de agosto y del 9 al 11 de agosto. El horario de las actividades será de 19 a 21 horas por la tarde. Hemos estado también en la presentación del certamen segunda edición Bienal Flamenco de Cádiz, Jerez y Los Puertos. Será la segunda Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez y Los Puertos y en esta segunda edición pues bueno nada más y nada menos que contamos con siete ayuntamientos de la provincia y creo que eso es muy importante que ya en su segunda edición la Bienal de Flamenco de Cádiz pues tenga el apoyo de esos siete ayuntamientos como son el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera de Sanlúcar Chiclana San Fernando el Puerto de Santa María Algeciras y Cádiz y bueno ahí es nada ¿no Jaime? La verdad es que bueno tanto desde Diputación como desde la Junta de Andalucía y todos los ayuntamientos pues no tenemos más que agradecer ese apoyo y principalmente y lo digo hoy que estamos en casa a Diputación porque en esta segunda edición sí que nos han apoyado en todo momento y así queremos agradecerlo una cosa que quería destacar también en esta segunda edición y debido a a ese año que para el sector cultural y del flamenco hemos sufrido es que los artistas de la provincia serán los protagonistas en cada localidad se ha programado a artistas locales o artistas también cercanos pero siempre de la provincia de Cádiz y concretamente en el cartel que hoy presentamos pues tenemos a Caracolillo de Cádiz que ahora le pasaremos la palabra a él también para que os cuente un poco cómo ha sido este viaje a Anabel Rosado que también está aquí con nosotros una cantadora jerezana y a Paula Sierra bailadora de San Fernando así que bueno para la clausura de esta segunda bienal de flamenco de Cádiz Jerez y los puertos pues un cartel muy completo con artistas de Cádiz de Jerez de San Fernando creo que bueno una muestra muy importante deciros que en la página web de la bienal flamenco cadiz punto com tendréis toda la información sobre los diferentes eventos que se van a realizar en la provincia y en los diferentes ayuntamientos así como bueno la adquisición de entrada hay algunos eventos que también son entradas gratuitas hay conferencias exposiciones presentaciones de libros en fin una programación creo que bastante variada y completa para un evento que bien lo merece pero una satisfacción lo comentaba Mario en esta segunda bienal sí que hemos participado y estamos colaborando patrocinando esta segunda bienal y primero dos cosas reconocer la valentía por parte de los organizadores la valentía en poner de acuerdo tantos ayuntamientos ayuntamientos más grandes también número de población de la provincia de Cádiz y hacer un proyecto ambicioso que lo importante es que no es la primera edición ya estamos hablando de la segunda y se habla con cierta aspiración para la tercera y el que se pueda consolidar ese proyecto es muy importante para nosotros también en este también como un proyecto que abarca toda la provincia no se localiza solo en una localidad que también sería interesante que no no se nos escapa pero sí que es un muy buen proyecto un proyecto muy bonito muy mimado en el cual estamos hablando de Cádiz, Jerez y los puertos en el cante flamenco yo me gustaría recordar desde el gobierno de la diputación que venimos en los últimos años incorporando al tema del flamenco y al tema de la cultura diferentes recursos ya sea a través de las peñas como bien saben el recurso que ponemos a disposición de ellas que también es un lugar donde en las peñas flamencas se hace mucha cultura del flamenco como este año también hemos redoblado esfuerzos y colaboramos y patrocinamos en los jueves flamencos por lo cual creo que es una importante y va en la línea del trabajo que venimos haciendo desde la diputación de Cádiz en este año como comentaba antes redoblando esfuerzos no hay hay pocos eventos de la cultura en el cual no esté la diputación de Cádiz detrás yo quiero recordar numerosos festivales que se producen en nuestra provincia de jazz o festivales de música alternativa como el monkey week o por ejemplo el tío pepe el concert music vaya sound o diferentes festivales que se están produciendo a lo largo de toda nuestra provincia en el cual nosotros estamos como diputación y este año era particularmente esencial en un año tan complicado para los artistas y no solo los artistas todo lo que supone la industria de la cultura y del evento musical de empleos y de puestos de trabajo y de empresas que están detrás que se han visto mermadas los recursos pues era muy importante por parte de la diputación invertir en eso y en eso hemos estado redoblando como comentaba ante esos esfuerzos también hemos estado con el artista arcense Mario Márquez que nos ha presentado su videoclip contra el abuso escolar no me voy a esconder estamos con la intención de por el bullying que está habiendo ahora para que dejemos ya de ver al orejón a el que está gordo al cabezón porque en verdad todos somos iguales nadie es mejor que nadie ni nadie es peor que nadie yo creo que todos somos iguales y aunque todo el mundo tenemos defectos y algunos de esos defectos están por fuera y otros están por dentro pero al fin y al cabo todos somos iguales claro yo creo que es algo porque por desgracia está muy de moda y hemos visto en muchas noticias pues bueno abuso a niños que se meten con él y eso acarrea muchos problemas y bueno yo creo que es una iniciativa muy bonita la verdad porque bueno es como bien dice que todos somos iguales y al final bueno pues que más da si uno tiene más sobrepeso que otro o si uno lleva gafas o demás y al final es que somos todos iguales y al final lo que tenemos es que respetarnos y tener educación y como como surgió esa idea de cómo te viene a ti o o cómo surgió la idea de hacer esta canción pues mira Manuel Pérez que el que me escribió el tema junto a Zonografi que es la empresa con la que la hemos grabado eh Manuel Pérez mandó las letras las escribió y se las mandó a Zonografi y pues Zonografi me las mandó a mí y me dijo mira tenemos varias letras esta es una de las que más nos ha gustado ¿qué te parece? la escuché y fue un pelotazo y pues me encantó también de la boda Velardo que como canta también y pues me gustó mucho y digo venga pues vamos para adelante y lo grabamos y al final hemos dado el pelotazo damos paso ahora al tiempo gracias a la agencia estatal de meteorología ¿qué tal? ¿cómo están? última jornada con calor en algunas zonas del país a la espera de contar con ese descenso térmico generalizado incluso notable de cara al fin de semana vemos como este viernes descienden las temperaturas en el noroeste peninsular aumentan en el sureste con valores elevados por ejemplo la depresión de Lleida en el sur de Huesca y en las islas de Ibiza y de forma entera de cara al sábado descienden las temperaturas en mínimas como vemos en prácticamente todo el país unas mínimas que se registrarán ya últimas horas en el interior pero sobre todo contaremos con un descenso sobre todo más notable en cuanto a los valores en diurnos las máximas como vemos de color morado especialmente en el interior de la península durante el domingo seguirán bajando las temperaturas en mínimas nos dejarán una madrugada con ambiente fresco especialmente en el interior del noroeste y en la zona centro de cara a las próximas horas se impondrá ya el viento húmedo con aporte de humedad sobre todo del nordeste en el área del Mediterráneo también contaremos con la llegada de una vaguada con aire frío sobre todo en capas medias y altas que nos dejará esa inestabilidad y también descenso de las temperaturas amanecíamos durante esta jornada con cielos prácticamente despejados con algo de nubosidad en Galicia en el Cantábrico nos dejaban alguna precipitación y ya de cara a esta tarde todavía algún chubasco sobre todo en zonas de montaña de Galicia del área del Cantábrico y algún chaparrón tormentoso en la Ibérica y en la zona de los Pirineos en cuanto a las temperaturas como decimos ambiente caluroso en el sur con esas máximas de 39 grados centígrados en Córdoba incluso 40 en Granada de cara al sábado nubosidad en el Tercio Norte y en el Noreste Peninsular dejándonos precipitaciones sobre todo más persistentes en Euskadi y en Navarra también contaremos con fuertes rachas de viento en Almería que pueden superar los 70 kilómetros por hora y en las Islas Canarias también fuerte régimen de Alisíos y con Calima en cuanto a la tarde contaremos en este caso con descargas eléctricas con tormentas en puntos del interior y también del Noreste Peninsular al igual que contaremos con chubascos localmente intensos que podrán superar los 30 o 40 litros por metro cuadrado en tan solo una hora en el Pirineo Aragonés y Catalán también en Castellón todo ya acompañado de granizo y también alguna gota en puntos de la zona centro en cuanto a las temperaturas como decimos descenso térmico generalizado de cara a este sábado sobre todo en el interior sin superar los 28 grados centígrados en Madrid o los 20 en San Sebastián nada más si quieren más información consulta en nuestra página web y hasta aquí el informativo de hoy esperamos que haya sido de su agrado y nos vemos la próxima temporada aquí en Canal Sierra de Cádiz que pase un buen verano ¡Suscríbete al canal!